Bienvenidos de regreso a Iglesia de Actualidad y ya en la parte final de nuestro programa vamos a estar hablando de los temas más importantes que acontecieron en nuestro país en esta semana que ya finaliza. Vamos a empezar con una excelente noticia y es acerca del cargamento de vacunas que llegó al país, 500 mil vacunas para continuar con todo el proceso de vacunación a nivel nacional. Yo creo que es una buena noticia, Millian, el pueblo también entero debe celebrarlo porque estamos esperando la vacuna, porque tenemos una meta que es inmunizar a toda la sociedad y lo vamos a hacer como todas las medidas que hemos estado haciendo, pero sobre todo las vacunas para inmunizar nuestro cuerpo y que si aún nos da el COVID que no nos afecta o que no siga matando tantas personas. De manera que aplaudimos esta noticia y también motivamos para que la gente vaya a los centros de vacunaciones en los lugares que ya están ahí destinados para cada uno de nosotros y podamos nosotros seguir batallando para vencer este COVID que nos está azotando. Es así, siempre será una buena noticia cada vez que llega al país un cargamento de vacunas porque eso responde a todo el plan de vacunación. Ya ahora van a empezar a vacunarse personas de otra fase y ya, por ejemplo, ya casi está llegando la mía que todavía no he podido vacunar y estoy realmente deseosa de que llegue ese momento, pero mientras tanto vamos a seguir dándole seguimiento a todo lo que tiene que ver con el proceso de vacunación. Así es que buena noticia, aplaudimos, la aplaudimos y a la vez, Millian, tenemos que seguir motivando a la gente. Es así. Porque hay gente que dice que yo no voy a vacunar porque es que fulano de tal que oye una noticia negativa. O la reacción que pueda tener. Oye, y todos los cientos de miles de personas que ya en nuestro pueblo dominicano se han vacunado, yo mismo ya me vacuné. Qué bueno. Yo mismo me vacuné y estamos aquí, estamos tranquilos. Gracias a Dios. Entonces, no tengan miedo que el cristiano debe de seguir una persona valiente y no es verdad que el presidente, la sociedad, nos van a poner una cosa que nos haga daño. Es así, es así. Y pasando a otra información, en este mes celebramos el Día Internacional de la Lectura. Como ustedes saben, no podemos realizar la Feria del Libro. Este es el segundo año que no hay Feria del Libro, pero el Ministerio de Cultura siempre prepara un programa especial para celebrar y para fomentar la lectura. Y siempre tiene actividades virtuales. Es importante mantener el hábito de la lectura. Es la única manera de mantenernos actualizados de lo que está sucediendo. Ya sea a nivel nacional, a nivel internacional. Es una forma de uno mantener el hábito de estudio también. No tiene que ser específicamente en lo que tú te hayas formado. La lectura siempre enriquece. Y qué bueno que se sigue celebrando este día para aprender algo nuevo. Siempre salen recomendaciones de libros, hacen concursos y sorteos de libros. Y ya que estamos en un programa de iglesia, ya que estamos en un programa católico, no podemos dejar de mencionar el libro más leído en el mundo. Sigue siendo la Biblia. Y es un buen momento para recomendarles leer la Biblia. A donde está toda la verdad, donde podemos conocer perfectamente a Dios, y donde podemos confirmar que todo pasa menos su palabra. Sí, sabemos que educar es aprender a vivir mejor, o enseñar a vivir mejor. Y qué bueno es cuando nos leemos un buen libro, cuando nos educamos de esta manera. Porque hay muchas lecturas, pero no todas las lecturas nos hacen bien. También tenemos que tener el discernimiento para elegir un buen libro, para leer un buen libro de literatura, una novela, pero también temas de formación. Tú estás, has dicho, el libro más leído de toda la humanidad. Sigue siendo. La Sagrada Escritura. Puedes leer los libros y yo, si van a leer la Biblia, y ojalá que la lean, yo les recomiendo comenzar con los evangelios. Porque es donde vemos la humanidad de Jesús, a Jesús como nosotros, a Jesús hecho tierra, hecho carne, y desde esa realidad nos ayuda a elevarnos a su divinidad. Pero, jóvenes, toda la gente lean, lean. No solamente se queden solamente leyendo alguna nota de internet. Es bueno leer el libro y tenerlo físicamente. A veces dicen, tenemos tantas bibliotecas virtuales que ya no hace falta tomar un libro. No, hace falta todavía nosotros darle página para la izquierda, comprar un libro. Eso es un buen amigo. Y cómo nosotros vamos a tener una buena cultura y a salir de la miseria, de esta forma de nosotros no saber nada. Tenemos que educarnos, pero lo hacemos trabajando, lo hacemos leyendo. Así que les animo. Es así, nunca va a pasar de moda. El libro. Por más que haya tecnología, por más que te digan, bueno, una buena fotografía habla más que mil palabras. Yo entiendo que siempre es tan importante tener una información más, dar un paso más a la investigación, a escudriñar, a tener esa inquietud. No quedarnos solo en la fotografía y en el primer párrafo. Y es un gran mensaje todavía de que el libro más leído sea la Biblia. Eso deja un gran mensaje. Y es que todavía hay ese interés por conocer a profundidad lo esencial de la vida. Sí, Milian, y tú sabes que... ¿Cómo surgió la vida también? Que cuando nosotros leemos, nosotros alimentamos el intelecto. Nosotros alimentamos el estómago. Todos los días tomamos los alimentos. Pero cuando nosotros leemos un buen libro, alimentamos nuestra capacidad, nuestro intelecto. Cuando hablamos, cuando exhortamos, tenemos algo que enseñar. Hay mucha gente que vive enseñando y dando recomendaciones, pero nunca se ha leído nada. Entonces, no tiene nada. Entonces, tenemos que cultivarnos en esa parte para nosotros poder dar. Es así. Y ahora vamos a pasar a una información de nuestra iglesia. Sí, este sábado se ordenaron ya cinco nuevos diáconos de nuestra iglesia arquidiocesana. Dos, del seminario Santo Tomás de Aquino. También los demás del Redentor Ismátil y otra comunidad de esta iglesia arquidiocesana. Y debemos recordar que el diáconado significa ministerio, servicio, en las mismas sagradas escrituras a las que hemos aludido varias veces hoy, en el libro de los hechos de los apóstoles, se nos habla de esa labor que deben de realizar los diáconos, que es lectura de la palabra, proclamación de la palabra, el cuidado también de las personas sencillas, las viudas, los marginados, las obras de caridad. Y además, es un sacramento que está asociado al sacramento del orden. Es prácticamente el sacramento del orden. El obispo, el sacerdote, el presbítero y el diaconado son los tres grados del orden sacerdotal. Y el diácono es el que se prepara para la vida sacerdotal. De manera que estamos de fiesta, estamos alegres y oramos por estos jóvenes para que sean fieles a su ministerio, lo ejerzan con valentía, como Jesús nos manda, y que sean también testigos de, como esos discípulos, en el libro de los hechos de los apóstoles, que se entregaron por completo a causa del Evangelio. De manera que muchas felicitaciones y oramos en esta jornada mundial de oración por las vocaciones para que surjan vocaciones, no solamente a la vida sacerdotal, sino también a la vida religiosa y la vida laical. Todos participamos de este pastoreo. Es así. Y ya para finalizar, estamos muy contentos del paso que ha dado esta televisora, Televida, ha pasado de lo análogo al mundo HD. Una excelente noticia, un avance para todo el equipo de trabajo, pero también un avance para la televisión nacional. Dar ese paso tan importante, vernos ahora pues más radiantes. Con más nitidez, ¿verdad? Sí, qué buena noticia. Definitivamente hacía falta este cambio para nuestra imagen, para lograr conectar mejor con nuestra audiencia, para que nos puedan apreciar mejor y de esa manera nosotros pues entregarles cada semana un mejor contenido. Qué bueno que esto ya es una realidad. Ya hemos pasado al mundo HD aquí en Televida. Fíjate que la finalidad de esta televisora de Televida es de transmitir un mensaje sano, pero sobre todo un mensaje de evangelización. Esa es la principal finalidad de Televida y de los medios de comunicación de la iglesia, es llevar el mensaje de Jesús. Pues nosotros no podemos estar atrás, pues tenemos que hacerlo a la altura como lo haría Jesús. Entonces yo felicito a toda la iglesia, a las autoridades que están llevando este trabajo con tanto esfuerzo, ¿verdad? Con tanta capacidad. Es así, un gran esfuerzo. Así es que los animamos y toda la audiencia pues orar para que lo sigan llevando hacia adelante y que ese mensaje sea con más nitidez. Así es que estamos avanzando y estamos celebrando y festejando este paso. Es así, nuestros televidentes se merecían este regalo definitivamente porque no es lo mismo ni es igual de análogo a HD. No es lo mismo. Qué bueno y que siga aportando este cambio mucho, 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 mucho a la programación de Televida. Sí, y yo creo que recientemente, el año pasado, me parece que estuvo celebrando Televida sus 25 años y a los 25 años hemos dado este paso. Por eso nuestro trabajo es siempre la de llevar el mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje que no necesita ser filtrado. Todos los programas son buenos, de actualidad, de evangelización. Todo lo que pasamos aquí es algo que debemos, que toda la familia dominicana debe de nutrirse, y debe de ver, como también otros hermanos canales que llevan este mensaje con tanta alegría, con tanto entusiasmo. Pues nosotros como Feligres y como también actores, pues tenemos que unirnos a estas felicitaciones, pero también a colaborar también para que ese trabajo se mantenga y se siga desarrollando a lo largo del tiempo. Ya estamos a la vanguardia. Qué bueno. Un gran paso. Enhorabuena. Pues ya finalizamos, pero antes de decir adiós, vamos a hacerlo como siempre, con la bendición del Padre Cecilio. Bien, ustedes saben que quien nos bendice es el Señor. Nosotros simple y llanamente somos instrumentos. Que ese Dios de amor que nos regala su Santo Espíritu, inunde sus corazones, sus familias y todas sus actividades de gracia y de bendición. Y que la recibamos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.